Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un gran día. Tiene una plaza que tiene el aeropuerto Jorge Nubre justo acá y es donde aterrizan los aviones, entonces pasan re cerca. Ayer tenía planificado grabar un video hermoso, el clima acompañaba a la perfección pero el amigo con el que iba a hacerlo me suspendió a último momento y era necesaria su presencia para hacer el video y en ese momento claramente tenía dos opciones o quejarme, lloriquear, refunfunear o lejos de esa actitud que considero bastante infantil me hace acordar a mi hijo de 3 años puedo aceptar la situación y surfear la ola de la mejor manera. Creo que eso es lo que hacen los campeones. Y esto es algo que podemos aplicar en cualquier situación de la vida es decir, te echan del trabajo, te deja tu novia Donald Trump presidente del imperio mundial prendes la tele y ves la cara de Luis Majul es decir, estamos todo el tiempo sometidos a situaciones que no controlamos a peligros y posta creo que quejarse no sirve de nada en cambio la aceptación es el terreno fértil desde el cual se pueden generar nuevas esperanzas ay, que poético sonó eso esto que les cuento me lo enseñó un capo de la vida Bruce Lee Si no entendiste la metáfora, acá te la explico el agua es maleable, no es rígida se va adaptando a diferentes formas y eso justamente es lo que la hace imparable entonces el video que yo tenía planificado no se dio no pudo ser lamentablemente espero que en un futuro cercano se pueda dar y encima el único día que tenía libre para grabar me invitaron a dar una charla para chicos de segundo y tercer año en la escuela Cristóforo Colombo que es esto que están viendo acá atrás mío acabo de salir, estuvo muy bueno pero no tengo tanto tiempo a las 4 tengo que ir a buscar a mi hijo al jardín y no sé qué puedo inventar pero me tengo fe así que chau ¿Qué compraste Luqui? Un huevo que me compró este bar ¿En serio? Mira, mira Lo más caro que había en el equipo compré Y de repente estamos en San Isidro ¿Pero qué pasó Fernando? ¿Qué tiene de interesante este lugar? Ahora les cuento Antes que nada déjenme mostrarles el mirador que tiene ¿Qué estás viendo Luqui? Los barquitos Este municipio pintoresco del norte de la provincia de Buenos Aires De aproximadamente 300.000 habitantes Es el lugar donde nací y donde actualmente vive mi papá Así que aprovecho que vine a visitarlo Para hacerles una recorrida por lo que considero El corazón de San Isidro Que es la Plaza Mitre y sus alrededores Como van a ir viendo en las tomas que estoy haciendo Tiene un estilo muy colonial Me hace acordar bastante a Colonia de Sacramento A San Antonio de Areco Tiene un estilo O te da la sensación de que estás caminando por las callecitas de un pueblo Esto que ven acá es la parte de atrás de la catedral Que es bastante pintoresca Y como pueden ver tiene muchas calles con empedrado Y tiene casitas de este estilo colonial Algunas casonas bien antiguas Hace mucho tiempo que no entraba acá Es zarpada La arquitectura de las iglesias es algo que me gusta bastante Y esta particularmente es increíble Desde 1971 que funciona esta feria Según Wikipedia es la más antigua de artesanos de la provincia de Buenos Aires Tiene más de 100 puestos donde pueden verse productos de cuero, cerámica, madera, tela, metal Entre otros materiales Así que vamos a chumearlo un poquito ¿Qué es lo que haces? Vitro Son miniaturas en vitro Con plata 900 Después hago con vidrio italiano Hago también varios procedimientos Ves con vidrio italiano ¿Y cuánto cuestan? Y por ejemplo 390 Los conjuntos Los tengo congelados por Macri Adriene Ahí está ¿Congelado de los precios? Congelado Hace un año y tres meses congelé mis precios Soy restauradora en lo que es Vitro Mira Esto es Kibiskein por ejemplo Hice un vitro Una Violín tamaño natural ¿Qué más te puedo mostrar? A ver Es muy artístico Bueno soy artista Crecer de la Belgrano Mira Curvo vidrios Hago todo tipo de lámparas Ves Ahora está muy desordenado todo Porque ya es el fin del día Igual está muy lindo Sí claro que sí Después hago torch Esto es lamp working Lo hago con soplete y vidrio murano Ves Esto es dificilísimo de hacer Y no existe en plaza Y menos de ese tamaño O sea hago Todo lo que ves acá Son especialidades Y es como ves acá arriba La última que me quedó Esa me encanta La Luisina Es una de mis lámparas Acá sale 4.4 Pero no existe el precio 4.400 Entonces Y por eso Cuando se va allá Porque no la puedo sostener A esa silla tan bajo valor Es hermosa Es hermosísima La verdad la felicito Además enseño Mi nombre es Sabina Becú De paso ya que está filmando Los aritos chiquititos Van desde 250 Los chiquititos En 300 así 500 ¿Y cuál es el material? Es plata Y lo que es color Está hecho con tiza de colores Y lápices Ok Y acrílicos Madera Pero mayormente tiza de colores Y lápices Tenés de 130 170 Tenés distintos precios Tenés ¿Y de qué son? Son pulseras de mostacillas Tejidas en telar Está todo tejido a mano Es una linda feria esta ¿No? Tiene Muchos años Artesanos de mucha calidad Y de muchos años ¿Hace cuánto que está en el puesto? Mirá Yo Hace muchos años Te digo Prácticamente Más de 45 años Que estoy acá Desde que empezó la feria Yo era muy chica Cuando vine acá Era muy chiquita Que así que me crié Prácticamente me crié acá Y sigo acá Bueno Qué bueno La felicito Por las cosas que hace Gracias Chau 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 ¿Cuál te gustaba? Este Bueno Cuando seas más grande Te lo compro Están lindos Ah Este ¿Cuánto cuestan estos? Ah no Este quiero ¿Mil pesos? Este quiero Pregunté qué tallera Y me dijeron Que lo hacen a medida Igual Eso está bueno Miren qué lindas Las bombillas Para el manto Ahí tienen ropa También Peluches Para niños Igual Vi en la Wikipedia Que decía Que hay más de 100 puestos Pero me parece A simple vista Que no llegan A 50 O por ahí La feria no está completa Hoy No tengo la menor idea Nosotros veníamos Con mi hermana Y mis primos Y jugábamos por acá De chiquitos No sé si hicieron bien o mal Pero mis papás Siempre desde muy chicos Nos dejaron andar solos Por la calle Te digo A partir de los 6-7 años Ya nos movíamos Por cualquier lado Éramos muy felices Y nunca nos pasó nada Después te lo ves Lo va a por ¡Vamos! 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 Muy bien Campeón Hay un tren Sí Ahí en el fondo Hay una estación Del tren de la costa Cuando venía acá De chico Estaba recontra vivo Y no solo de chico También tuve una noviecita Con la que venía Me acuerdo que acá Había una heladería Están todos los puestos vacíos Nosotros veníamos acá Y todo esto Estaba lleno de locales Lleno de gente Y ahora está Abandonado Se podría decir Que loco Lo bueno que tiene Este lugar Es que quedó muy bueno Para sacar fotos Porque tiene Todas como unas Escaleritas Tiene grafitis Es como Que es bastante estético Y allá se ve La estación Del tren de la costa Que está por pasar ¡Wow! Miren lo abandonado Que quedó todo Esto es un vestigio De lo que fueron Los 90 en Argentina Y cómo terminó También, ¿no? Acá es donde iban Los autos También completamente Abandonado Esto que ven los autos ¡Gracias! Bueno, voy a terminar El video acá Creo que para ser Improvisado Quedó bastante bien Si te gustó Te podés suscribir Y darle me gusta Y nos vemos La próxima Con un video nuevo ¡Gracias!